De cuanta mentira y maldad encierra tu alma Nada te importa jugar perversamente Con esa falsa bondad de tu apariencia Puedes muy bien engañar impunemente Que cuando yo te conocí no me esperaba Que alguien así como tú fuera dos caras Soy bueno y tú eres así de gran cinismo Pídele a Dios tu perdón Yo haré lo mismo Que cuando yo te conocí no me esperaba Que alguien así como tú fuera dos caras Soy bueno y tú eres así de gran cinismo Pídele a Dios tu perdón Yo haré lo mismo No vengas a molestarme todo acabado Tú misma las relaciones pusiste fin Aquellas murmuraciones nos separaron No vengas con la esperanza de proseguir Yo sé que tú andas contando a tus amistades Que puse nuevos amores en tu lugar Bien sabes que amor de lejos pasa al olvido Y nada como otras bocas para borrar Lo siento mucho Ya te he olvidado Ya te he olvidado También espero Me olvides tú Amores que no se sienten no son amores Perdóname los errores que tuve yo Por cuentos hiciste a un lado mis sentimientos Por cuentos te habrás quedado sin corazón Amores que no se sienten no son amores Perdóname los errores que tuve yo Perdóname los errores que tuve yo Perdóname los errores que tuve yo Por cuentos hiciste a un lado mis sentimientos Por cuentos Por cuentos te habrás quedado sin corazón 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 Gracias por ver el video.